¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mis queridos amores y seguidores míos, el día de hoy complaciéndolo una vez más a cada uno de ustedes, porque ustedes mandan aquí, en este canal y en todas mis redes sociales, haciendo un video de este gran orgullo chileno a Cristian de la Fuente, ya que muchas personas me han estado diciendo en privado, Vieira, ¿qué hay de cierto? Que la mujer de Cristian de la Fuente lo ha dejado en la calle. Dicen que no ha dicho que le fue infiel, luego dice que sí, que le fue infiel. Mis amores, una vez más complaciéndolo a ustedes, vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a él como persona, al señor Cristian de la Fuente, a su esposa, pero también a cada uno de ustedes que siempre están día tras día demostrándome su apoyo, cariño, su afecto. También a los seguidores de él. Antes de comenzar este video, quiero recordarle a muchas de las personas que apenas están pasando por mi canal, les invito a que me sigan aquí en mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, si les gusta mi contenido. Bueno, mis amores, hace apenas dos días, Vieira, lo que fue sábado y domingo. ¿Qué hay de cierto? Es verdad que se van a separar. Mis amores, yo me quedé con los ojos como que un poco abiertos porque ha sido una de las parejas del espectáculo que han estado fuertes, que dije, wow, qué amor se tienen. Pero vi algo que no me cuadró. Dije, ¿por qué no hacer el video y complacerlo a ustedes? Porque en la foto pude visualizar algo, la cual aquí quiero confirmarlo. Bueno, vamos a lo que vinimos porque ya tengo casi tres minutos. No comenzamos muy bien, para nada. Comenzamos con ella, la mujer de él. No está muy, muy bien, ella no está muy feliz, ella no está pasando un buen momento por lo que me está marcando las cartas. Mis queridos amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo, aquí hay una mujer rubia. Mirenla aquí, la primera tirada, en el trono, sentada. Una mujer que manda mucho en esa relación, una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que en la relación, ella es como que tiene la batuta. Es cierto que ellos sí han tenido mucha costumbre, son muchos años de relación, porque aquí me sale él debajo de ella. Mirenlo aquí. Él está ahí pensando, tiene la magia, mucha costumbre. Aquí también, mis amores míos, me sale una persona de piel clara, que es la nena, la hija, ya está mayor, que tienen ambos. Pero más sin embargo, me muestra dos torres. ¿Viera qué significa eso? Que el señor Cristian de la Fuente está más confundido que un reloj de apeso. Él está entre la espada y la pared. Él, mis amores, ahora que viene lo bueno, se está dejando influenciar por una tercera persona. No estoy hablando de una, de la mujer con quien él se dio el beso. Estoy hablando de un hombre, escúchenme bien, un hombre que en un pasado tuvo problemas, también que estaba casado. Juan Soler. Juan Soler, mira lo que tienes encima de ti, mi amor. Tienes la antorcha, estás solo, sabes lo que le hiciste a Maki. Tú sabes muy bien, no soy quien para sacarte todos los trapos al sol, ni tampoco para, como dice el refrán, no estoy aquí para yo hablar mal de ti. Pero tú sabes lo que hiciste, también te cansaste de esa relación y quieres vivir la vida de soltero y estás influenciando a otras personas a que te sigan. Mira, nadie se daña. El que quiere seguir al otro, escucharlo porque quiere. Aquí mis amores sí, tienen la razón, pero por eso digo que las amistades a veces son malas porque le meten cosas al marido o al novio. Aquí está ella, la mujer de Cristian de la Fuente, teniendo una conversación con una amiga muy cercana y también con su hija. Yo ya me he tardado para dar mi comentario. Lo voy a hacer porque estas dos cartas me han salido. Una relación muy estable, miren el signo que tiene en el medio, pero también aquí está ella con muchos secretos. Aquí está ella como dibujando, dándole espalda. Ella hace años se ha sentido sola. Siempre él está para arriba y para abajo, está en proyecto, ya está en lo suyo. Es como si tuvieran una relación open relationship, una relación abierta. Yo voy a decir la verdad con el mayor respeto que ella se merece como mujer, porque sé que ella ha levantado la voz a las mujeres en muchas de las cosas, pero mi corazón no puedo quedarme callada porque el público también lo pide. Tú has tenido y tiene muchos secretos con este hombre, con tu pareja. Aquí tienes, miren, miren este símbolo, como las dos bolas, aquí y allá, pero tiene la otra también verde, las dos. Toda una vida te has quedado callada. Con el mayor respeto que te mereces, tú has sido engañada de hace años. No es la primera vez que Cristian de la Fuente le hace infiel a su esposa. No es la primera vez. Años, 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 y ella no me dejará mentir, ella no lo va a decir. Pasó un desliz, la cual ella se quedó callada, la cual eso hizo que él le pasara todas sus cosas a ella. Ella dirá, no, 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 espérate. Y él no es tonto. Antes de que me dejen en la calle, le pongo todo, cualquier cosa pasa, me llevo mi ropa. Y firmó el divorcio. Desde ahora le dejo todo. Él, mirenlo aquí, ha sido un guerrero, ha hecho sus cosas bien hechas. El que lo cacharon ahora, le tiraron foto. Esto fue la gota que derramó el vaso. Mira que él estaba borracho. No importa si ha estado borracho, él ha sido así siempre. Tantos años, ya eso, yo ya decía, espérense. Y que nada, ney, ney, nada de nada, muy equivocado. Aquí me sale una traición. Miren todas las espadas encima de ese blazer atrás. Fuiste traicionado de una persona muy allegada a ti. Aquí te hicieron como si fuera un cera. Fuiste a la fiesta, fuiste a ese lugar. Alguien sabía para que te tomaran las fotos y se la dieran a su mujer y la dieran a conocer mundialmente. Aquí me sale la luz. Tú pidiéndole una segunda oportunidad a tu mujer, la cual no veo separación. Veo que ella lo perdonó como lo ha perdonado muchas veces de otras cosas. Y van a seguir para adelante. No veo separación en divorcio en este 2022, ni 2023, ni 2024. Pero esto no significa que ellos se separen más adelante. Ahí está él. Miren, las dos ventanas y dos ventanas. Y él mirando para afuera. Yo siempre le he dicho que el perro huevero que le comen a los hijos, el hocico sigue siendo huevero. El mismo perro con diferente collar. No estoy diciendo que él es un perro. Jamás te la vida. Eso es un refrán que se dice en Cuba. Ella se va a cansar más adelante. Aquí me sale que tiene muchas, pero muchas. No es tanto el amor, sino lo que han convivido y también por su hija. Pero ella la ha aguantado mucho. Yo no voy a sacar todo porque no quiero que sus seguidores lo odien. No, yo no estoy aquí para amar Brete, como dicen en Cuba, para amar problemas. Entonces vamos, que ahí a veces me veo más bonita. Mírenla a ella ahí, en un cruce, con la mano arriba, llorando. Ahora esto se descubrió. Ahora van a decir que yo soy un aguantacuerdos. Mi amor, te has quedado callada. Has querido salvar tu relación. Tú lo sabes. Ustedes han tenido muchas discusiones fuertes. A veces te sientes sola, no querida. Pero tiene mucha, ustedes, es tanto lo que están acostumbrados, la costumbre, que el amor. De que tú has sido buena mujer, buena dama con él, sí. Nunca has tenido un deliz. Pero aquí me sale un hombre de piel clara. Yo que tú le digo, mi amorcito, sacale los pies a Juan Soler. Vamos a salvar nuestro matrimonio. Porque Juan Soler lo va a llevar a la perdición a este chico, a este hombre. Yo siempre he dicho que a veces los amigos tienen mucha influencia. Yo soy muy diferente en mi relación. Termino diciendo, aquí está ella con lágrimas. Una persona del poder. Le va a perdonar esa infidelidad. Él dice que sí, que estuvo borracho. Él a veces que no ha estado borracho, ¿qué? Años, años, años. Él sabe lo que ha hecho. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para abrir los ojos a muchas personas. Pero sí te puedo decir, mi corazón, que no es la primera vez que él te hace eso. Él ha hecho sus cositas. El que esto salió a la luz, ya fue otro 20 pesos, como decimos por ahí. Bueno, mis queridos amores, espero que este video haya sido de su agrado. Y que Dios reparta suerte. Haya ello con este problema. Si ella lo perdonó. Pero viera, se ve mal que ella lo perdone. Esos son problemas de ello. Hay personas que no aguantamos esas clases de cosas. Borracho o no borracho. Porque el hombre que lo hace una primera vez o la mujer lo sigue haciendo siempre. Pero a veces triunfa el amor. Pero bueno, no veo separación. Lo digo aquí. No veo divorcio ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. Que ese es el hombre de la vida de ella. No. Que van a morir juntos. No. Aquí hay más costumbre que amor. Aquí hay como si fuera un contrato. Aquí hay algo. Aquí hay muchos secretos. Él tiene mucho que perder. Y ella tiene mucho que ganar. Es que ella está ganando porque le ha puesto también muchas cosas. Él sabe lo que ha hecho y lo que hay. Pero de que son uno para el otro. No. Para nada. Aquí hay como una open relationship. Ya hay como más una amistad que eso de amor, amor. Bueno, mis queridos amores. Espero que este video le haya gustado. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito. Pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También no te olvides el like, el tomes up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video te ha gustado. Como siempre, que tus ángelos y tus ancestros te lleven siempre para arriba, nunca te dejes caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Pero también, mis amores, que Dios te dé lo que te mereces porque lo que tú siembras cosecha. Un beso. Goodbye. Bye.